Sousa, salvaje, soy yo. Sousa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana, pido a la Virgen, que Él me ame, como lo amó. Sousa, salvaje, soy yo. Sousa, salvaje, tengo triste el corazón. Sousa, salvaje, sousa, salvaje, que Él me ame, como lo amó yo. Sousa, salvaje, soy yo. No me he arrepentido. ¿Entonces? ¿Por qué no hablaste con la salvaje? Porque no la encontré en la ciudad perdida. Vamos, me asustaste. Yo también creí que te habías arrepentido. Bueno, ¿vas a verla mañana? Primero tengo que saber dónde vive ahora. ¿Cómo? ¿Ya no vive ahí? No. Están por tirar la ciudad perdida. Todos se fueron y nadie me supo decir para dónde. Qué lata. Bueno, por eso no te preocupes, hermanito. Aquí en la casa hay quien te lo podrá decir. ¿Quién, Dulcina? La enfermera. Ay, claro, son amigas. Me dijo Rogelio que hoy no vino. No, hoy no. Pero vendrá mañana. O quizá Rogelio sepa. No, no creo. Estuve platicando con él y no me comentó nada. Eh, perdonen que yo me meta. Pero otro que puede saber es Sebastián el jardinero. No olviden que siempre estuvo de parte de la salvaje. Uy. Pregúntale, Leopoldina. Enseguida, señorita. Sí, Sebastián tampoco sabe. Mañana te dirá la enfermera. Esperemos que de aquí a entonces no hayas cambiado de decisión. No, Dulcina, puedes estar tranquila. Sé que es lo que más deseas. Lo que más desean todos en esta casa. Y les voy a dar ese gusto. Pero no por ustedes, sino por mí. Para salir ya de ese problema que yo mismo me busqué sin necesidad. El nombre de tu marido me suena. Ay, pero no me acuerdo dónde lo he escuchado. Es gente muy popó. Y sale mucho ahí en los periódicos. ¿Y cómo es que ese hombre se casó contigo? No, Soli, mire, la verdad es que... Es una estera muy larga de contar y... Además, no me gusta hablar de eso. Se enamoró de ti. Pues eso fue lo que me dijo para que yo me matrimoniara con él, pero... Pues luego me salió con que siempre, ¿no? Que se va casado conmigo sin quererme. Por eso, pues yo mejor dije, pues hasta aquí, ¿no? ¿Para qué me va a seguir viendo la cara? Y lo mandé mejor por un tubo. ¿Tú? ¿A él? ¿Qué tiene? ¿A poco no me cree capaz? Me canso, canso, dijo Zancudo, cuando volar no pudo. No, no, claro, que te creo capaz. ¿Y no lo has vuelto a ver? Pues no, en estos días no, ¿eh? Pero, híjole, era como mi sombra. Andaba así como pidiéndome perdón siempre. Que ahora sí me quería, que tenía que volver con él, que no sé cuántas cosas, pero... Pues yo no, yo me monté mi macho y... Pues de ahí no me ha podido bajar. Ni podra. Para que se le quite la mal hora, ¿no? ¿Y si él se entera que tú estás trabajando aquí? Oh, sí. Segurito que fue, no, un grito. En el mero cielo. No, hombre, va a soltar por esa boca sapos contra mí. Pero pues a mí me extiende, la verdad. Y aunque mi marido, pues me hace los mandados como cualquier otro. No, ni tampoco le voy a negar a eso ahora, ¿eh? Pero la verdad, así como en el mero momento, Sí, me dio en toda la maceta. Bueno, vuelve a tu trabajo. Está bien. ¿Sabe esta de Zoraida? La verdad es que... A mí ya no me interesa ningún hombre en la vida, ¿eh? Así que ni se preocupe por Ernesto, porque la verdad no quiero nada con él. Y aunque me divorcie de mi marido, ¿eh? Me parece muy buena decisión. Y, este, bueno, en cuanto al muñeco, pues tampoco. Ahí se vaya usted a poner celosa, ¿eh? Pero, ¿por qué tendría que ponerme celosa? No, bueno, yo, este... Es que usted lo quiere, ¿no? Lo quiero, sí. Pero no como todos piensan. Lo quiero como un hijo. Un hijo descarriado, un poco loco. Me recuerda a otro que hace muchos años perdí. Te has pasado toda la cena pensativo, Ernesto. Discúlpeme, madre. No, no es un reproche. Hijo, si comprendes que es un amor imposible, olvídala. Es lo que voy a tratar de hacer, mamá. No puede haberse te metido muy hondo en tan poco tiempo. Eso es lo terrible, mamá. Que me hace falta... Me hace falta verla. Ha sido algo tan fuerte, tan profundo. Pero, desgraciadamente, no puede ser. Bueno, y si le das una tregua, hijo, puede que cambie. No, madre, no, no creo. Va hacia el abismo y no quiere retroceder. Va como una, como una ciega. Háblale largamente. Ya lo he hecho, madre. Es como, como arar en el mar. Mira, comprende. Si es una muchacha ignorante, es más difícil convencerla. Quizá, si tienes paciencia. Es indomable, mamá. Su misma ignorancia la hace ser contraria a todo razonamiento. No cree más que en sus impulsos. Y sé que yo, a la larga, voy a perder. Pues, eh... Entonces, alíjate de ella. Es lo que voy a hacer, mamá. No verla nunca más. ¿Estuve haciendo preguntas, Soraya? Sí, hay dos que tres. Pero, de todas maneras, yo tuve que soltar toda la sopa. Además, no es más que la verdad, estoy casada, ¿o no? ¿De verdad estás casada, Rosa? Sí, tequilera, sí estoy casada. ¡Ay, chirrión! Pobre Ernesto. Está enamorado de la luna. Hoy no vino. Después de lo encarajinado que se fue anoche, quién sabe cuándo regresa. Oye, ¿y no lo extraña, Rosa? La tequilera, la mina, neta, de verdad. Como cuate, me duelería un chorro no volverlo a ver, pero... Es que... Como hombre, pues es que no me interesa a nadie. Además, aunque me interesara, pues yo ya estoy casada, ya que... ¿No? ¿Qué? ¿No hay trabajo? Sí, señora. Pues que hacen parada. ¡Vamos! ¿Qué le sacaste? Sí, está casada. ¿No se da cuento? No, hijo, qué va. Yo conozco a la gente cuando dicen la verdad y cuando dicen la mentira. Está casada con un rico. ¿Y te dijo el nombre? Un tarrico.